Hola amigos, les quiero presentar mi libro de Entre Flores Orquídeas. Esta es una belleza de libro ilustrado que nos demoramos tres años ilustrando planta por planta. Mis mejores 100 plantas las quisimos ilustrar en forma exquisita por un par de ilustradores que se llaman Emanuel Laverde y Paula Romero de Arte y Conservación. Es un libro sensacional, es un manual de cultivo donde mostramos todas las plantas ilustradas en acuarela y donde vamos a ver todas las características de cada planta. Quiero que admiren y que se gocen y que tengan este bello ejemplar donde nos está diciendo cuál es el tamaño de la flor, altura sobre el nivel del mar, lugar en el mundo donde se encuentra, premios que se ha ganado, toda una ilustración de una planta que esta planta cuando estuvo en exposición así salió y así fue ganadora. Aquí tenemos 100 ilustraciones perfectamente ilustradas de todas estas bellas plantas que tenemos en la colección de Alma del Bosque. Espero que adquieran esta belleza de obra de arte. Realmente es una obra de arte porque todo esto es hecho a mano, muy parecido a los libros hechos por los botánicos de antaño donde así mostraron exactamente cómo es la especie que está dibujada. Recuerden, cuando es una ilustración se está ilustrando la especie, cuando es una fotografía se está tomando la foto de un espécimen, hay gran diferencia. Y por último aquí se ven todas las ilustraciones y al final se ven las fotografías de las plantas cuando estas plantas fueron ganadoras. Es un libro que nos demoró mucho tiempo hacerlo, fue un libro que en el 2019 se ganó el título del mejor libro del año sacado en Colombia y para mí es un honor mostrárselo y que sea un ejemplar, que todos ustedes lo tengan porque para mí y para Alma del Bosque es muy satisfactorio mostrar una obra de arte, un libro de unas características excepcionales que realmente sirve para regalo, para tenerlo en el centro de las casas de las personas que amen la naturaleza. Este libro tiene un costo de 350 mil pesos o 100 dólares y lo pueden encontrar en www.almadelbosque.com Ayúdenos a divulgar y mostrar este bello libro. ¡Gracias!